Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Ay no, esta está peor que la de Lupita D'Alessio. No, esta es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y choso, un enano. Ah, no era enano, era payaso. Todo eso, Cuy, todo eso. La exitosa empresaria Mariela Viteri se une al círculo de opiniones que generaron los comentarios de Paquita la del Barrio. Eso no lo dijo Paquita la del Barrio, eso lo decía Julio Iglesias y decía al revés. Decía que él antes de salir al escenario tenía que tener sexo. Él dice sí, sí, es verdad lo que está diciendo Mariela. Siempre decía que él por lo menos lo confesó en una entrevista hace poco, que antes de salir a un escenario siempre tenía que, ya saben ustedes, para salir con más energía. Decía Julio Iglesias. La carismática presentadora, como es su estilo, se adueñó de nuestro micrófono y pasamos un momento divertido con sus ocurrencias. Además, no saben lo que me preguntó. Veamos. Estamos en lo del chavo, ven chavo, siéntate aquí, vamos al chavo. Carleta se debe de combate. Ah, tú estabas en... De un reality show. A ver, cállate, no, si sé, ñaña linda, si vivo acá. Ah, si tiene músculo. Le pregúntale lo que todo el país quiere preguntarle a Carleta. No, no, basta, basta. No, pero ¿por qué? ¿Por qué todo el país quiere? No, porque es verdad que yo no se ha confesado que nada de nada, ni en churrasco. Ni en churrasco. Pero, oye, me parece súper bien, ¿eh? Eso me parece estupendo. Es más, te felicito. Carlita es una mujer auténtica, una mujer que realmente se conserva muy bien, es chistosa, canta bonito y tiene un cuerpazo. Mira, te doy mi patadita de la buena suerte, va a ir estupendo, Carlita. De verdad, de todo por eso te lo digo, me ha llamado la atención... No, no estoy guiando el ojo. No, me ha llamado la atención cómo eres y tu actuación. Así que te va a ir súper bien. ¡Contacto! Ya, va, adiós. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. ¡Qué linda, Mariela! ¡Contacto, Carlita! Se lo preguntó Mariela, ¿sí ven? ¡Qué linda! Oiga, sí, ¿saben qué? Ella opina igual que Paquita, la del barrio. Me parece increíble. Sí, pero no cambies el tema, ya pasó Paquita del barrio. Paquita del barrio está en México. ¡Ay, que le mandamos un beso a Paquita, que siempre nos mira! Carlita está nerviosa, está sudando, fría. Carlita, desde aquella entrevista hasta acá, ¿todo bien? Chicos, quiero mandarle un beso a Mariela una vez más, que siempre nos ve toda la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!